Oye ya fe, como a la fe, como se supone, hola, hey Los dos sabrás muchas cosas que no te he dicho hace tiempo Bye bye, llegando el momento Imaginando hace rato, como conectarte, camino para la barra, pero me siento mal Háblame claro ya, vamos lo que vinimos, dime si estás de acuerdo en que viste conmigo un momento Tú, tu deseo, esto solo lo leo, que eres pionjadita, bella viejo Sigue bailando así, mamá, que estoy ready pa' ti, mami Si cuento a ninguno bajo allá, hay que meterle duro pa' que se sienta el sorte, corazón Si cuento a ninguno bajo allá, hay que meterle duro pa' que se sienta el sorte, ¿qué pasó? Si cuento a ninguno bajo allá, hay que meterle duro pa' que se sienta el sorteo, ¿qué pasó? Si cuento a ninguno bajo allá, hay que meterle duro pa' que se sienta el sorteo, ¿qué pasó? Si cuento a ninguno bajo allá, hay que meterle duro pa' que se sienta el registro, baby Y tú te vas a escapar conmigo, que es de mío y tú te enamoras. Oye, Jampi, el VX Fly sigue brillando por encima de todo el mundo. ¡Diordi! Ellos saben que se tienen caliña en la orilla, wey. Alcorillo de la torre, Bayamón en la casa, encendido el área metro. Pa' todas las nenas lindas que no se vean, ¿me entiendes? Pa' todas las nenas lindas que no se vean, Bayamón en la casa, encendido el área metro. Bayamón en la casa, encendido el área metro. Es el hecho que le pide el momento, déjate que se ve más violento. tejada mini, debajo de mi caña no se vean, pregunto el área metro. Gracias por ver el video.